¿Cómo están mi gente? Buenos días Ahora mismo son las 7.47 Salió el trabajo Para que vean No estoy mintiendo El trabajo es una de las actividades Pero anyways Este... Me alegro que no Este... Saliaremos el trabajo Voy directamente para el gym Me queda como 15 minutos Creo Este... Pero... Como me queda un poquito en el pre-workout Cuando me queda así a veces Les voy a dar un hack Aquí Ponen esto Así lo sacan todo Lo tomo cuando estoy casi cerca Siempre me lo tomo A lo mejor me lo tomen ahora Pero a nivel siguiente Voy a hacer ejercicio hoy Estoy pensando en hacer espalda O hombro Pero hoy voy a hacer como un canal vlog Es mi primera vez Como que grabando lo que estoy haciendo hoy en día No tengo tantas cosas interesantes que hacer hoy Pero... Tengo que... Tengo que sentir el carro por lento No está tan sucio que digamos Está un poquito duro Este... Pero... Está frito también Está frito Están a 34 mi gente Está frito Y va a bajar ya mi mamá Pero... Este... Si mi gente Quiero que... Te lo vayan conmigo el día de hoy No hay nada tan interesante Pero... No hay nada tan interesante Que me le the weiss De los brazos siempre vayan conmigo En general Que se yo the weiss Que se yo le die Y Лats Como que me doy el Lam Es que... y creo que también. Y creo que y toman contentos bien Quiero que Que siempre estén positivos Y gente Oh como que Me lo perdí en el día de hoy Este buen hecho Se me tiene un buen Y 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 yo Bueno mi gente Ya llegamos Al gym Estamos en crunch Este es el gym que yo voy Este Bastante largo El Manero hasta aquí Estaba aburrido Pero anyways Mi gente Llegué Como les dije No se si voy a hacer Esparla o shoulders Voy a pensar Allá adentro A lo mejor Le esté grabando Un par de cositas Así Porque es un Esto es un vlog No es que le voy a enseñar El workout completo Que se va a tardar mucho Pero Este Les voy a estar enseñando Así para darle cositas Que esté haciendo Este Pero ahí llegué Mi gente Es verdad Que soy masca Olviste eso Ya la mamma mía Por el mejor Hablar mal Pero Ya llegué Mi gente Vamos a darle Espero que les siga gustando El video Este Y sigan viendo No se vayan Porque todavía falta Mucho Apenas son Las 8 No se vayan Mi gente Mi gente Ya entró Me quita la máscara Porque hay que ver Máscara en el gym Yo me la he quitado A veces Pero no Si me entero Voy a darle Este Este Nunca he hecho esto Pero voy a quitarlo Para ver si me sale bien Pero Vamos a hacerme un Culture section Me voy a cambiar En 3 2 1 1 3 2 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 4 4 5 4 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 13 14 12 15 14 15 16 16 15 16 20 20 20 y abdominales estoy tratando de hacer abdominales pretty much every day a veces a veces tres veces a la semana depende 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 pero este ahora va a ir para casa que eso sí que me queda lejito un poquito más pero con eso todo todo el ejercicio espero que ustedes hayan tenido un ejercicio que está haciendo el sitio los que están en los que no me dan se les va a ayudar mucho les va a ayudar mucho con el estrés va a ayudar mucho también con con este claramente o si tampoco que va a empezar mi gente te va a ir bien te lo juro que te va a ir bien realmente tienes que que poner tú todo ahí eso me entiende yo llevo haciendo esto bastante como 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 te diría como unos tres años cuatro años y dos pero con sicily que eso es ahí metiendo mano metiendo mano metiendo mano que mientras esto se trata de poner ponerlo todo viste yo no estoy yo no voy a competir ni nada esto es por formar un este para mi propio para mi propia salud me quiero ver bien con yo verme con mirarme en el espejo y verme y ver el cambio que yo he dado desde desde antes que les voy a enseñar una foto desde antes cuando empecé y el ahora mi gente en verdad en verdad es que yo he cambiado tanto que a veces yo me sorprendo yo mismo yo me quedo guau en verdad en verdad le metí humano y viste comiendo mucho vitamina mucha agua este hoy es otra cosa no estoy comiendo tampoco como se supone como que todo el mundo como que sí pollo con arroz que todo por el otro yo como esas cosas pero que a veces me como pues comida aboricua comida en casa con este el pollo que si frito y cosas así me entienden ahí que tampoco están también tratando de dejar comer sin comer este el pollo sin ponerlo en aceite me entienden porque tampoco quiero llenarme tener grasa tanto en el estómago que no quiero eso porque estoy haciendo domina de juego pero no si miente con eso os dejo todo por favor espero que les esté gustando el vídeo como les dije síganme en todas redes sociales este instante esta que esté este instante y snapchat no tengo tuvieron no tengo tuvieron por si acaso este es claro aquí en youtube de la falla de fallos y todavía no me en este de la falla de la suscracia y todavía no le dan sus tal este pero espero que les guste miente y allá vamos pero gracias a gusto del vídeo en casa un bañito este este es para ese bañito estoy pensando en recostarme un ratito y levantarme como eso de las no sé como eso de la una por ahí porque tengo que enseñarle, enseñarle un poco estoy pensando que tengo que ir a buscar mi hermano si es que está dispuesta para hacerlo hoy oye mi mamá también que le voy a enseñarle que pero no tiene la licencia tiene el permiso pero no tiene la licencia no tiene la licencia tiene el par de los tres puntos no se sabe este el par de los este no se sabe un par de cosas y pues uno uno le dice para que vayan y lo pasen con el favor de dios y ya pueden tener también su carro así pueden salir, no tienen que llamarme, no tienen que llamar a nadie pero todo con el favor de dios lo que lo van a pasar y para adelante pero mi gente ya llegue a mi casa mañana y eso como les dije y I'll get back to you guys prendo la cámara de nuevo cuando me levante para ver que que es que voy a hacer para ver que voy a hacer este el día en lo que me queda también te a volví ya son las 4 y 8 dormí mucho este dormí como ha hecho hasta eso de las 2 despedida que he hecho de mi dormido a ti toma 1 hasta las 3 recuerda que miente yo voy al trabajo estuvo bien temprano después voy al gym los únicos días que yo tengo que me he cojo dos en sábado y domingo que son los pelos como para mí para descansar o para estar con mi amistad pero nada mi gente tengo que pagar la renta de mi casa un par de pesillos pero para eso trabajamos mi gente para pagar la renta para pagar los milos pero nada voy a hacer eso después voy a ir para casa a mi mamá voy a voy a comer y darle algo y después voy a limpiar el carro por dentro lo necesito hacer verdad verdad a mi chico pero a mi gente los dejo los los recogos ustedes de nuevo cuando estén en Londres está bien mi gente ya llegué al Kawash estoy hablando con ella viendo mi sobrino no vi a mi hermana pero no vi a mi hermana pasando tiempo en familia tú sabes que pasar tiempo en familia es bien importante pero si mi gente ahora tiene Kawash voy a limpiar el carro por dentro porque yo lo voy a limpiar por fuera yo creo que fue unos como un par de días yo no me equivoco pero lo voy a limpiar por dentro que está asqueroso limpiarlo rapidito este no no tan rápido pero me voy a tardar porque yo lo sé pues lo voy a limpiar el papá por encima voy a botar estos estos yo los voy a botar ya porque ya están bueno el mío este yo no sé pero este también ya los llevo tiempo con ellos hasta en el otro carro que yo tenía antes yo tenía un Mazda y tenía estos botas por carajo este pero voy a botar eso y voy a limpiarlo y eso por dentro rapidito porque está medio esqueroso o sea lo limpio rapidito papapapá y les enseño el final resource de que les voy a enseñar como es que se ve primero y después ustedes me dejan saber yo tampoco soy de esas personas que se pasan limpiando carro pero como ya les voy a enseñar algo realmente aquí está el resort el principio así que está sucio hay la cosita y tú sabes se ve un poco el volto y eso realmente voy a tratar de las puertas también está un poco sucio voy a tratar de limpiar eso lo más posible que pueda y y por si acaso esto es un Toyota un Toyota Corolla 2018 gracias a Dios lo tengo mi gente mira que me viene el carrero en el lento medio cosido la panera limpia esto no es tan bueno que digamos pero sirvió para lo que yo quería por la memidia este es que te está un poquito una lava esto a los sillones le dije que el botella no lo bote y mira por abajo como está es que es asqueroso mi gente está asqueroso un boricua no puede tener esto así pero no no lo hice lo tengo que mandar a limpiar la de azote este mira mira eso este viene como les dije tengo que mandar a limpiar pero si mi gente este déjenme saber este si les gustó el video este que piensan que debería hacer este que debería hacer este en general como que challenge este cosas así pero déjenme saber espero que de verdad les guste mi contenido este suscríbanse suscríbanse a este me follow en instagram lo voy a ponerle en la descripción este mis nachas en mi facebook si quieren este no lo obligo tampoco pero dale denle like denle acá la campanita para cuando suba video y suscríbanse por favor y comenten este y nada mi gente yo vengo a traer este positividad este para hacerlo reír un poco ni nada ni hago comedia pero lo voy a hacerles reír a veces con las estupideces que digo pero desechados pero espero que les guste este el vlog que hice hoy déjenme saber cualquier cosa este que quieren que cambie o haga pero acabo de terminar el carro por dentro como ustedes vieron los sillones están asquerosos este por eso que quería quitarle los forros para ver como están y estaban asquerosos así que necesito comprarle este lo de limpiarle este los sillones ASAP este pero nada miente espero que les guste mi contenido por favor por favor suscríbanse este hablen con su familia amistad lo que sea para que le den subscribe para yo poder también mejorar mi contenido y pues para que a ustedes también les guste y así a lo mejor tendré mi propio cameraman tenerle este alguien que me grabe y no soy yo pero así no empieza la entienda no empieza el trabajo pero espero que les guste mi gente y nos vemos hasta la próxima peace suscríbanse suscríbanse